¿Por qué tu aliento bastó para ti la flea? Por ti cruzando nuestra oscuridad, y como tu Señor, eres tu hermoso. ¿Por qué libraste? ¿Por qué libraste a tu pueblo con algo pobre? Me velaste tu nombre y nos diste tu ley, porque tú nos creaste para ti, para ti. Así venimos para adorarte, así cantamos para exaltarte, así creemos en tu palabra, Señor. Así confiamos en tus promesas y proclamamos las buenas pruebas. Así venimos para tu gloria, Señor, para tu gloria, Señor. ¿Por qué de tal manera mostraste tu amor? Te viniste al mundo, a la salvación, nadie eres como tú, a ti yernos. ¿Por qué sufrimiste tan malo en nuestro lugar? ¿Por qué desiste la muerte al resucitar? Porque nos diste vida, junto a ti, junto a ti. Así venimos para adorarte, así cantamos para exaltarte, así creemos en tu palabra, Señor. Así confiamos en tus promesas y proclamamos las buenas pruebas. Así venimos para tu gloria, Señor, para tu gloria, Señor. Oh, 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 oh Valdivia, todo mi ser, tu santo, el abuelo, bendeciría que aguanto tu tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi roja, en toda rodilla, en toda rodilla, se doblará, y toda lengua, confesará, que tuya eres, tuya, Señor. Todos los pueblos celebrarán, y ante tu dono declararán, que tuya eres, la gloria, Señor. Así bendimos, para adorarte, así cantamos, para exaltarte, así creemos, en tu palabra, Señor. Así confiamos, en tus promesas, y proclamamos, las buenas nuevas, así vivimos, para tu gloria, Señor. Para tu gloria, Señor.